Antes de que sea tarde y este milagroso encuentro se nos quede en el camino tirado como los sueños Tratemos que las palabras con vocación de recuerdo se nos queden en el alma y hagan nido carne adentro Las palabras son del aire, en el sol son del viento Los caminos nadie sabe de quién soy, no tienen dueño En cambio cuando dos pocas unen piel y sentimiento han de ganarse en el alma y hacer nido carne adentro Entonces todas las cosas tienen rumbo y tienen puerto y se caen en el alma y hacen nido pecho adentro Antes de que sea tarde y este milagroso encuentro se nos quede en el camino Convulguemos con un beso Convulguemos con un beso Convulguemos... Con un beso... 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 Gracias por ver el video.